Yolanda Pérez Solo quiero estar ante tus pies Me vuelve este momento santo Y no me quiero vivir No busco bendiciones Cristo no me debe estar a mí Más de lo que puedas tú hacer Te quiero a ti Lo siento Por andar por sentimientos Lo siento Por cantar sin adorar Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Lo siento Por buscar lo mío primero lo siento Por olvidar que bastas tú Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Y Cristo vive Devuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me vuelve este momento santo Y no me quiero ir No busco bendiciones Cristo no me debes nada a mí Más de lo que puedas tú hacer Te quiero a ti Te quiero a ti Lo siento Por andar por sentimientos Lo siento Por cantar sin adorar Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Te quiero a ti Lo siento Por buscar lo mío primero lo siento Por olvidar que bastas tú Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Te quiero a ti Nada más Nada más Nada más Te quiero a ti Te quiero a ti